Hoy es un día para hablar mucho sobre el optimismo, sin ningún lugar a dudas, porque empezamos hablando de la importancia de la risa y vamos a seguir hablando de la importancia de cómo transformar el dolor en, no sé si en alegría, en esperanza, en fuerza, en buena energía. Cómo reconstruirnos a partir del dolor, porque puedes optar por quedarte tirado en una cama o podés rearmar tu vida y darle un resignificado a partir del dolor. Y es lo que pasó con Gabriela Arias Uriburu. Vamos a recordarte, ella en el año 91 estaba casada con un ciudadano jordano. Seis años después, en el 97, comienzan un proceso de divorcio y su ex marido ilegalmente se lleva a sus tres hijos. A partir de allí comienza la lucha que la mayoría de los argentinos recordamos que hizo Gabriela. Esta lucha por reencontrarse con sus hijos, una lucha larga, costosa, que la llevó por otros caminos. También el camino de ayudar a la defensa de los derechos del niño en el mundo entero, a visibilizar la problemática de los niños que quedan ahí, y entrampados en una problemática familiar. Bueno, esta es la introducción al tema, pero qué mejor que tener la charla directamente con Gabriela, que ya está en línea con nosotros. Gabriela, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué placer verlos a todos. Y bueno, un beso muy grande a una provincia que quiero profundamente. Y que te quiere, Gabriela. Y que te quiere. Perdón, muy difícil. Ay, tengo unas ganas de ir a Mendoza, no saben. Claro, difícil, pero cuando quieras. Aquí te esperamos. Difícil lo de Marisol, tratar de sintetizar tu historia, pero lo importante de lo que sucedió es que después todo salió bien, y eso trajo un después muy positivo en tu vida. Sí, por supuesto, porque siempre hay un después, ¿no? A ver, hay que pasar situaciones difíciles, sí, estamos viviendo situaciones difíciles. Entonces, cada situación que viene a nuestra vida viene a golpearnos y a mostrarnos lo que hay que resolver internamente y externamente, ¿no? Porque todo lo que hay afuera está adentro de uno. Entonces, esta tal vez es uno de los principios más difíciles, pero bueno, yo siempre digo que el gran Carl Jung fue uno de mis grandes salvadores, ¿no? Que me vinieron a mostrar lo que yo tenía que trabajar internamente para no morir siendo una víctima de la circunstancia, ¿no? Lo que hoy a nivel, en la pandemia podemos decir que el COVID es, depende cómo lo tomes, ¿no? Al virus puede ser un gran maestro o puede ser quien destruya tu vida, ¿no? Está en la actitud y en cómo decidís atravesar esta circunstancia que lo que va a ser es, va a ser de un inmenso aprendizaje para cada uno. Esto lo digo yo desde mi propia experiencia personal, al cual estoy inmensamente agradecida a todo lo que viví porque me llevó a este inmenso aprendizaje de lo que es vivir. Vivir, ¿no? ¿Y cuándo fue que vos hiciste este click? Porque en principio, y cuando tu ex marido se llevó a tus hijos, me imagino que todo debe haber sido dolor y desesperación y ansiedad por reencontrarte con ellos, que lo lograste al año y por un lapso de tiempo muy breve. Pero digo, ¿cuándo hiciste este click de decir, bueno, no es por acá, yo tengo que, a partir de esto, buscarle otro sentido a mi vida y trabajar esto desde otro lugar? Bueno, es muy buena esa pregunta, ¿no? Porque va siendo como, digamos, esta posibilidad de que vos vayas pudiendo comprender en una conciencia nueva, ampliando la mirada de lo que está pasando, es algo que se te presenta inmediatamente, pero está en vos tomarlo. O sea, tenemos siempre estas dos, ¿no? El horror, la queja, la ira, ¿no? Tenés toda esa oscuridad y en el mismo instante se te presenta toda la posibilidad. Toda la posibilidad. Entonces, digamos, no es ni una ni la otra, son las dos. O sea, digamos, toda situación que estés atravesando en tu vida, que te traiga enojo, ira, angustia, desolación, siempre yo digo, son las llaves, ¿no? Te traen las llaves para que vos abras esas puertas y empieces a hacer un trabajo con las emociones. Cuando vos haces un trabajo con tu desesperación, con tu horror, digamos, te pones en acción. Si no, me quedo postrado en el horror y puedo accionar con la venganza. O acciono con, bueno, voy a hacer justicia ante esto. Y en realidad lo que estás haciendo es provocar muchísimo más dolor. Entonces, ¿es difícil? Es difícil. ¿Es posible? Es posible. Esto es a lo que para mí hoy a nivel mundial estamos llamados, ¿no? Hacer posible la vida. Y es todos los días tenemos la posibilidad de hacerlo primero porque estamos vivos. ¿O qué vas a hacer? ¿Te vas a tirar en una cama? Bueno, si tomás la decisión de tirarte en una cama, de postrarte, de dejarte morir, bueno, esa es válida, ¿no? Es una posibilidad que yo también la tuve constantemente y mientras miraba esa posibilidad decía, no, yo quiero vivir, yo tengo que volver a ver a mis hijos, tengo que hacer lo que... Yo venía de preparar, de pañales, de preparar comida, a tener que salir a hablar con presidente. Yo no estaba preparada, entre comillas, para lo que tuve que hacer después en 20 años. Pero ante eso, que se me mostraba de horror, tomé el horror e hice vida con ello. Esto, como vos bien me preguntabas cómo se fue, fue día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Había momentos en que me devastaba, me caía, sí, había situaciones en que me caía, me devastaba, pero sabía que me tenía que volver a levantar. Entonces es, lo que te saca es la acción a decir, bueno, yo con esto tengo, es el para qué, ¿no? Tengo que hacer algo. Tengo dos cosas. En esto que vos decís, yo recuerdo verte sentada en la mesa de Mirta Legrán, que creo que si te volvés a ver hoy, no vas a reconocer esa cara, porque era una cara de absoluto dolor. Pero además, creo que el dolor a veces es tan grande que no hace que sea muy sencillo reconocer las señales para sacar la cabeza, ¿no? Pero están ahí, están ahí para vos, ¿no? Y te van a llamar, te van a estar... Aquello, decía Jung, aquello que niego, invito, ¿no? Aquello que rechazo, invito. Entonces esa parte de luz, esa parte de fuerza, que vos bien lo decías hace un rato, ¿no? Está ahí para que la tomes, ¿no? Para que... Entonces, si yo rechazo esa parte, se va a hacer cada vez más presente, más presente. Y se hace... ¿Cómo lo hace? Yo siempre digo que es la forma en que Dios se nos presenta en nuestra vida, ¿no? Es en el llamado de alguien que te dice, mirá, encontré el remedio que estabas buscando. O encontré el especialista para lo que necesitas. O mirá, te llama un primo que nunca en tu vida... Que hacía mucho que no habías visto y que se enteró de lo que estás pasando y tiene una... Te va a acercar a algo que va a ser el principio de tu recuperación. O sea, esto va a estar ahí siempre, porque la vida es en estas dos polaridades, ¿no? La tristeza, la alegría, el amor, el odio, ¿no? No es que si yo me ubico solo en una polaridad, la otra se va a hacer muy grande. Depende de dónde yo esté parado, esto se va a hacer inmenso, inmenso. Y eso fue lo que nos va pasando. Mirá, si vos le preguntás a los sobrevivientes de los Andes, con los cuales yo tuve bastantes conversaciones, incluida, por ejemplo, a la madre de Ingrid Betancourt, no sé si se acuerdan de Ingrid, la política colombiana que fue secuestrada por la FARC. Sí, y bueno, cuando vos vas hablando con las personas que hemos pasado por situaciones límites, todos decimos, ¿no? Cómo Dios habla, de diferentes maneras, a cada uno de manera diferente, ¿no? Entonces, yo hoy pensaba, ¿no? En los tiempos de horror, en los tiempos de desesperación que estamos viviendo, en los tiempos que... hay toda una potencialidad y una posibilidad que se te aparece. Entonces, ahí es la acción, ¿no? Decido, me meto adentro y no veo nada, o empiezo a ver. Y cuando uno empieza a ver, bueno, se va iluminando el camino. Gabriela, recordanos, ¿cuánto tiempo estuviste sin poder restablecer un vínculo sano con tus hijos? Bueno, no pudimos vernos por un año, y después fue muy difícil porque fue restablecer visitas entre Jordania y Argentina, que me llevaron, digamos, los años siguientes. Después vino las torres gemelas, después vino el adebacle económico argentino, que eso me llevó a dos años y medio no poder viajar. Y después se restableció todo en el 2004. Y, bueno, ahí fue todo un proceso que, bueno, fue un proceso, la verdad es que yo lo llamo un proceso muy lento, pero el amor va por ahí, ¿no? Vos fíjate que cuando vos estás lleno de ira, la energía se mueve rápidamente, pero el amor es completamente diferente. Te va, va, porque como tiene que ir con, tiene que ir hacia profundidades inmensas, va muchísimo más lento. Entonces, todo el camino fue muy lento porque había que entrar, digamos, no solamente, lo estoy diciendo yo como madre de tres hijos que fueron llevados al mundo musulmán, ¿no? Entonces, hubo que hacer todo su trabajo. Vos viviste el machismo en su máxima expresión, digamos, ¿no? Digamos, vos no tenías como mujer derechos sobre tus hijos, si su papá, en su cultura, digo. Así es. Pero bueno, esto nos pasa a las mujeres que nos casamos con hombres orientales, ¿no? Y acá va a salir mucha gente que va a decir, bueno, eso te pasó porque te casaste con un hombre oriental, ¿no? Entonces yo invito a esta gente, a toda esta gente, que en vez de empezar a ver las grietas, reunamos la humanidad que somos, porque yo, si no hubiera, si no hubiéramos estado juntos con Imad, no hubieran nacido Sahira, Karim, Sahira y Sharif. Esto es lo que siempre pongo en valor y puse en valor para mí la vida de mis hijos, ¿sí? Entonces, esta historia que me llevó a mí llevar a cabo como mamá entre Oriente y Occidente, fue mostrar algo que el mundo hoy tiene que resolver a través de las culturas, a través de los estados, a través de la justicia. La justicia, para mí, está muy atrás de los derechos del niño y esto sí genera mucha violencia, mucha violencia en el niño. Y no lo digo solo en las cuestiones, hoy lo estamos viendo con el tema de las escuelas, ¿no? En plena pandemia. Nadie, o sea, se toman resoluciones en que nadie le ha preguntado al niño. Entonces, lo que quiero decir es que a mí me ha tocado hacer toda una tarea entre Oriente y Occidente que está desfasado a nivel derechos humanos, derechos de los niños, porque, bueno, cuando yo empecé con mi lucha, estaba empezando el tema de la globalización y ahora estamos en un mundo multicultural donde, ¿cómo se protege a la familia, al niño, en un mundo multicultural? ¿Cómo se protege la salud hoy en el planeta? ¿No? Porque hoy ya no nos podemos mirar como una célula separada de, no, estamos todos juntos en esta tarea sobre la salud. Hoy, ¿no? Hablando desde lo que nos está pasando a todos en el mundo. Entonces, esto también habla de que tenemos que crear un sistema donde estemos todos incluidos y no que estemos separados por raza, idioma, Dios, y también separados desde los aspectos políticos. La verdad que si vamos a salir todos, si vamos a salir adelante, esto lo tenemos que hacer entre todos, no podemos seguir excluyéndonos y separando a lo que no me parece, ¿no? Porque esto lo que más hace es generar mucha más enfermedad. Lo estoy diciendo en este idioma, chicos, porque esto es lo que está pasando en la Argentina, lo que está pasando en el mundo, ¿no? donde hoy a través de lo que está pasando en la pandemia estamos viendo todas estas faltas de dignidad que hay en el ser humano, ¿no? Totalmente. es hasta difícil, ¿no? Pero bueno, a ver, lo que digo es ¿qué vas a hacer? ¿te vas a quedar mirando lo que le falta de lleno al vaso o vas a tomar lo que está de lleno ya en el vaso? Entonces, eso es lo que hice yo, ¿no? Tomé lo que había y a partir de ahí me fui hacia todo un camino inmenso que, bueno, que me llevó a ser esta madre que soy y que, bueno, hoy me trasciende a mí, ¿no? Claro, por eso yo te preguntaba digamos cuánto había sido ese tiempo de lucha y demás porque justamente quería que lo repasaras para que viéramos que en tanto tiempo jamás, Gabriela, sé que hoy sus hijos tienen, si no he sacado mal las cuentas, 29, 28, 25 años, ha pasado mucho tiempo y en todo ese tiempo en el que trabajó para mantener el lazo de amor, además, hizo un montón de cosas que recién venía mencionando como luchar por los derechos de los niños en el mundo, sos embajadora de la paz denominada así por la organización Mil Milenios de Paz, en tu Instagram haces vivos permanentemente para alentar a las personas en estos tiempos que atravesamos tan duros, digo, es el ejemplo viviente de una mujer que no se quedó ni por un segundo y que ya lleva años, más de dos décadas, casi tres, de trabajo a partir del dolor. Exacto, tal cual. Bueno, vemos ahí atrás, libro también, salvaje o domesticada, el último. Este es el último, el último que, bueno, ya debe estar llegando a Mendoza porque está llegando a todas las provincias, lo tuvimos en formato ebook en pandemia, ahora ya lo tenemos en formato papel, así que bueno, sí, en plena pandemia decidí abrirme a los vivos en Instagram para alcanzar las herramientas para las personas para que realmente puedan hacer un trabajo de autoconocimiento y salir adelante con la muerte, con la enfermedad, con el dolor, con la crisis existencial, con la crisis económica, las viví todas, así que bueno, estoy dedicada a acompañar desde mi Instagram y bueno, viste que son tiempos tan fuertes que son difíciles de traducir porque tanta dificultad, ¿no? Y yo digo, bueno, es lo que yo te decía, a tanta dificultad, tanta posibilidad de poder realmente transformar este sistema que para mí ya no iba más. estábamos viviendo un sistema donde realmente nos estábamos enfermando y ahora, bueno, va a estar en cada ciudadano transformar el sistema. Yo creo que hasta las estructuras no dan más. Así que nos toca una tarea inmensa y para esto hay que estar fuertes espiritualmente, físicamente. estaba escuchando recién sobre lo de la risa, ¿no? Entonces yo decía cómo, digamos, ante la enfermedad lo primero que tenés que hacer es empoderarte vos, sabiendo que vos sos el que tiene que tener una alimentación saludable, hacer ejercicio, trabajar con tu historia de vida, con tu dolor, con tus emociones, para poder tener un sistema inmune alto y poder hacerle frente a esta pandemia, ¿no? O sea, yo siempre digo, ¿no? Uno es lo maravilloso, ¿no? Nosotros tenemos un cuerpo que es maravilloso, lo que pasa es que si a esto le echamos, digamos, en vez de darle una nutrición que lo embellezca, lo vamos llenando de dolor, o sea, de dolores, de comida, de comida que no ayuda el sistema inmune, todo tipo de comida, bueno, esto lo que va a hacer es que, bueno, el sistema inmune caiga y, bueno, no solamente te enfermes de algún virus, sino que te enfermes, ¿no? Así que, bueno, la resiliencia que hoy yo tengo tiene que ver con un trabajo personal que yo he hecho, esto no me lo dio nadie, es un trabajo que fue pieza por pieza y que hoy me encuentra así, ¿no? Entera, con todas las piezas. Exacto, tal cual. Gabriela, muy a nuestro pesar, tenemos que cerrar la charla, pero te queremos agradecer enormemente esta conversación. un beso a todos los mendocinos y en especial a Gise que está ahí escuchándome. Así que le mando un beso grande a todos y, bueno, a seguir con mucha fuerza, con mucho amor aún en los momentos difíciles. Abrazo enorme. Chau, Gabriela. Chau, chau. Ahí estaba, Gabriela.